es el tercer vídeo que pongo el agua se está demorando demasiado normalmente no suele ser así el máximo que he visto ha sido 5 minutos que viene para acá el agua me llega a mi aquí fíjense que maravilla el agua está cayendo ahí a la ladera esa pero el viento no la deja funcionar la hace volver para atrás el agua está cayendo ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, solo funciona 180 grados, nada más. Ahora se va volviendo y cuando llegue y allá al fondo pues se ve otra, que ya se ha parado. Ahora mismo aquella se acaba de parar, la que había allí, a la derecha de la palmera había una y esa acaba de la terminar. Y aquí tenemos la otra, que fíjense como si fuera un gran incendio. Ya viene para aquí el agua, para mí. Como si fuera un gran incendio. Ya está en la puerta. Yo no veo dónde está la torre desde aquí, pero sí veo como... Creo que se ha parado ya. No, aún no. ¿Ha parado ya o no? Ya ha parado, ¿verdad? Uno ha parado. Sí, entonces ya paran todos. El otro está en marcha. Y el otro también, sí. ¿Este está en marcha? Los cojones. ¿Este está en marcha o no? Está en marcha o no? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está en marcha o no! Está en marcha o no. ¡Ja, ja, ja! Que la agua esa viene del pozo. ¡Ja, ja, ja! Ah, pero ahora ya es la que cae de los árboles. Ya paró. Pero fíjense cómo cae el agua de los árboles. Se ha movido viento y ahora cae más. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, que me cae a mí también! ¡Ja, ja, ja! ¿Y eso que se ve ahí al fondo, qué es eso? Un manantial. ¿Cómo con manantial? Sí, sí, mire este chorro. Miré este chorro que sale ahí. ¿Pero cómo? Acá, acá. Pero la casa no tiene. No, que se le ha caído toda el agua encima. Ah, tiene la... Está llenado, se caía ahí. Claro. Como ha sido mucho tiempo. Fíjense cómo cae el agua de lo que ha caído dentro del patio de la casa. Porque ha sido más de 20 minutos. Y fíjense el agua que cae ahí. Madre. Qué barbaridad. Y que cae, que cae, que cae, que cae bastante. Qué barbaridad. No, yo siempre he visto funcionar 5 minutos, poco más o menos. Pero, tanto como ahora, no. ¿Qué voy a ir poniendo que hace? No, pero... Ahí debe haberles pasado algo. Se le ha roto algo. Y por fin se ha parado. Este es el agua que viene cayendo. Como si hubiera, ha habido una gran tormenta por aquí. Buenas tardes. ¿Qué ha pasado por ahí? Se ha llenado completamente todo. Buenas tardes. Sí. Gracias.